Bienvenido a este curso online sobre dolor lumbar. En este curso aprenderemos lo más básico sobre este dolor. El contenido del curso se divide en cinco módulos. En el primero te contaré las generalidades del dolor lumbar, su definición, los distintos tipos, su prevalencia en nuestra sociedad y el impacto laboral y económico que tiene este tipo de dolor. En el segundo módulo, con Carlos, descubriremos cuál es el mecanismo fisiológico por el que se produce el dolor y cómo y por qué se convierte en crónico. En los módulos siguientes os contaremos cómo se trata y sobre todo cómo se puede prevenir el dolor lumbar. Así, en el módulo 3, revisaré contigo el abordaje médico desde la valoración y diagnóstico del dolor lumbar hasta el tratamiento, tanto farmacológico como intervencionista. En el cuarto módulo, Borja, desde la psicología, te contará cómo desarrollar estrategias para afrontar día a día el dolor crónico. Y para terminar, Josué describirá el papel de la fisioterapia. Aprenderemos técnicas, estrategias y consejos para tratar y sobre todo prevenir el dolor crónico. De esta forma, este curso ofrece una panorámica general sobre uno de los dolores más prevalentes en nuestra sociedad y te permitirá conocer desde distintos puntos de vista el tratamiento del dolor de espalda. Bienvenido a este curso introductorio sobre el dolor lumbar, algo más que un dolor.